¿Tu mami Fanny? ¿En la casa? ¿Te han traído? Es que está con mi hermano Carlos, ahí se quedó. Se unen. Pásame la foto de tu papá, antes de que ya no te ocupes ahí. La mía. Dame el hijo que me pasa la mía ahorita. A ver, ¿no tienen su número de capacidades por WhatsApp? No lo tengo. Mira, ya se habían tardado, ya se aman. Son iguales. Están grabando. Están grabando. Están grabando. ¿Estás grabando Fanny? ¿Yo? Ah, las está grabando. ¿Te cambia el lugar? 9 años. Pásale, pásale. Pásale, pásale. Pásale, pásale. Pásale, pásale. Agarra una, compadre. Agarra una, compadre. Agarra una. ¿Seguro?